¡Suscríbete al canal! El día de hoy me equipé porque éramos muy, muy pocos. Entonces con 17 personas es difícil, difícil. Ellos venían mermados en hombres pero con mucha más actitud. Hasta el coach jugó y se notó que le metieron hasta la última gota de sudor. Pero ni eso detuvo a los cazadores antioqueños que dominaron de principio a final los manizalitas y demostraron porque fueron los primeros en la temporada regular. Un partido duro, digno de playoff. Sabemos que el rival es un rival muy fuerte, que tiene mucha disciplina táctica y unos corredores muy buenos. Hunters fue efectivo en ataque y en defensa. Ese equilibrio le permitió acceder por primera vez a una final del campeonato nacional de fútbol americano. Estamos súper contentos. Es la primera vez que llegamos a la final en cinco años de historia. Llevamos cinco años trabajando esto y este grupo se lo merece porque ha hecho un gran esfuerzo. Un marcador de 59 a 13 le dio el pase a Hunters que enfrentará a Pumas, actual campeón y que suma tres títulos nacionales.